El Debate Radio Show Bien señores, vamos a continuar como estamos ya en el mes electoral, ya prácticamente Prácticamente 20 días, porque hoy estamos a 30, ya el próximo 19 hay elecciones En el día de hoy señores, nosotros hemos querido invitar a unas personas de aquí, de nuestra ciudad Puerto Plata Y de un partido que no suena mucho, porque nada más se está mencionando que el partido de gobierno, que este, que el otro Pero hay otros partidos, aunque usted no los crea, hay más partidos, que yo he dicho hace mucho que debieran eliminarlo Porque solamente se beneficia de los partidos grandes, yo siempre he dicho eso Pero, que bueno que hoy hay personas aquí, nos van a ayudar a entender todo esto Tenemos aquí a Kisbet Reynoso, candidata a diputada por el partido BIS Igualmente tenemos a Radamés de la Cruz, presidente de este mismo partido aquí en Puerto Plata De una de las cinco inscripciones, le damos la bienvenida Primero a Radamés, ¿cómo está usted Radamés? Muy buenas tardes José Gómez, qué bueno estar con ustedes en este programa Un programa muy concurrido, muy bien visto Y las referencias a esta plataforma son inmensas Así que un placer, licenciada, un placer estar con ustedes esta tarde Y sí, estamos aquí en representación de nuestro glorioso partido BIS Un partido que viene representando lo que es la ideología peñagomista realmente Con nuestro presidente José Francisco Peña Guava, el hijo mayor de Peña Gómez Un excelente estratega político Y yo como presidente de la circunstancia número uno Estoy muy orgulloso de estar con ustedes esta tarde Diputada, saludo, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Y agradecida además de estar aquí con todos ustedes Más felicitarlo por este programa, esta plataforma muy vista en todo el municipio de Puerto Plata Y más allá, así que sigan adelante Que están muy, muy bien levantados Bendiciones Amén Le damos la opción siempre a los políticos De que si se pueden ir antes de que nosotros empecemos Las puertas están abiertas Porque nosotros no tenemos límite para preguntar Y mala licenciada que está aquí Aunque usted la sienta empoderada Ya, ella se empodera, miren Bueno, no es que hay otra empoderada Entonces, le damos la opción para que Si ustedes creen que no pueden Están a tiempo todavía Porque ahora que estamos empezando la conversación José, yo sé que ustedes El cabello, ustedes dicen que tienen Es un Kame Kame Hai Como decía papá en aquellos tiempos ¡Qué bueno! No hay miedo Estamos completamente claros de que esta plataforma es una plataforma sincera, honesta y directa Y en lo que esté a nuestro alcance Les responderemos con el corazón y directo para usted y para nuestro pueblo Muy bien Vamos a empezar con usted, Radame Háblenos del BIS ¿Por qué el BIS? Pregunto por qué el BIS Porque realmente Todo el mundo está siempre Emigrando para los partidos que están en el poder ¿Por qué el BIS? Bueno, muchas personas emigran Al partido de poder por la corriente Y eso, Josías, tú lo sabes Siempre se busca más fuerte, ¿no? Pero el BIS, a diferencia de esos partidos poderosos, grandes Tiene una peculiaridad muy especial Que tenemos a un estratega político José Francisco Peña Guava Que es quien hace el entramado Y es quien corona presidentes Y quien derrota presidentes El BIS es un detonador Para la victoria o la derrota de cualquier partido Entonces, en este caso El BIS ha hecho un acuerdo El BIS ha hecho un compromiso Con el doctor Leonel Fernández Para hacer, para que nosotros seamos Junto con Junto Podemos Que son los demás partidos aliados Llevar Una cantidad de votos Que aseguren La victoria de nuestro líder Que llevamos como presidente Al doctor Leonel Fernández Reina El mejor Presidente Que ha pasado por la República Dominicana Indiscutiblemente A pesar de que mucha gente Difieren de mí Y el mejor economista La persona que en verdad En un momento como este Que es un momento patriótico Es un momento De responsabilidad social Para poder volver A la raíz del progreso Y hemos dicho Sí A este compromiso Y hemos Y hemos tomado esto Muy en serio Y por eso el BIS Hace el cuerpo presente En lo que es Este panorama político En cara Al 19 de mayo 2024 Ok Usted dijo Que es el partido Que Como que Pone y quita Por la fuerza Entonces Y cuál es la puntuación Que ustedes tienen A nivel porcentual Que usted me pueda Explicar eso Y que yo lo pueda entender A nivel porcentual Porque Porque Tengo entendido Que el BIS No tiene Ni un 5% Ilústreme Mira Eso creía yo Ajá Hasta que tuvimos Una reunión Multitudinaria En Santo Domingo Que El hotel El hotel Jaragua Nos quedó Muy pequeño Y la mayoría De personas Invitadas allí Que con nuestro propio dinero Porque estamos Fuera del poder ¿Verdad? No podemos exigir Como el PRM Que te trae gente De Santo Domingo Hacerte una manifestación Aquí Pagando ellos Todos Nosotros Con nuestro propio dinero Pues no pudimos Entrar todos Al hotel Jaragua Al salón Usted sabe que El salón De hotel Jaragua El salón Fiesta Un salón Muy grande De miles de personas Y allí fue que Nos dimos cuenta El crecimiento Devastador Socialmente Que representa El BIS Entonces El compromiso Del BIS Como tú me preguntabas Es Juntar Todas Esas Personas Que se ven Minoritarias Y encofrarlas En un grupo Que sean Un aliado De frente A un conflicto Electoral Como el que Se aproxima Porque el PRM Ha cambiado La historia Política De este país Entonces nosotros Tenemos que Que viendo Que utilizando Todos Lo habido Y por haber En sentido Económico Se está moviendo Esta política Aguerridamente Nosotros hemos hecho Esta guerra Nuestra Para buscar Los votos Que sumen Al 51% Que es la garantía De ganancia De un partido Ok Muy bien Vamos a hablar Con la diputada Ahora Te lo vamos a ver Para ahorita Vamos a hablar Con la diputada Quisbe Aquí estoy Es su primera vez Como candidata A diputada Si señor Por primera vez Usted se ve muy seria Yo no sé Por qué Usted ha decidido Coger la política Porque dicen por ahí Que la política No es para gente seria Entonces Ilústreme Por qué usted Se dejó convencer Para entrar a la política Muy bien Bueno Te voy a responder Porque Siempre he sido Una persona Que me ha gustado Ayudar A la comunidad Siempre he servido Digamos Entre comillas De espalda Ayudar a la gente Viendo las necesidades De la gente De los niños De mis viejos Siempre enfermos Buscando la necesidad En los hospitales Tantas necesidades Para ayudar A las personas Que siempre han necesitado Ayuda Siempre he estado ahí Quisbe Reynoso Siempre he estado presente Pero De una manera Digamos que Detrás del talón Luego que ya Decidí Pues Presentar mi cara Mi rostro Y Llevarme A este camino Dije Si lo hago Detrás Que será De frente Y más Con un partido Serio Responsable Que aún Sin recursos Siempre He estado Conmigo Mano amiga Que cada vez Que le llamo Lo necesito Para cualquier persona Que necesite Un favor Una ayuda Siempre está ahí No únicamente Por la política De lo poderoso Que tienen dinero Sino de verdad Con el corazón Al servicio De la comunidad Y de nuestra gente Y nuestro pueblo Y claro está También para nuestros niños Entonces Que es verreinoso Si es verdad Decidió poner su cara Su rostro Su nombre Para el beneficio De mi pueblo San Felipe Y de los demás Que bien Entonces Con cuántos millones Usted cuenta Para ganar Esa candidatura Porque lamentablemente Lamentablemente Las malas prácticas De otros Han hecho Le han puesto un precio A todas las candidaturas Con cuántos millones Usted cuenta Y cuánto le ha dado Radamés También para apoyarle En su candidatura Para usted ganar Este próximo 19 Ilústrenos ahí Bueno Pues te voy a ilustrar Muy bien Gracias Señor Los millones que tengo Son las bendiciones De Dios Que ha caído del cielo Gloria a Dios Porque creo en Dios Ni uno He necesitado Gracias a Dios Porque voy siempre Con las manos abiertas Y mi pueblo Recibe de mi Sin beneficios Sin promesas Solamente dando Lo mejor de mi Lo que está a mi alcance Sin recursos Sin recursos Solamente con la mano Amiga de mi pueblo Y de mis personas Mi familia Mis amigos Y la ayuda De mis seres Que siempre están conmigo Dándome un granito A granito De su beneficio De su favor Pidiendo y tocando puertas Hasta déjame decirte He tenido que tocar puertas Para pedir hasta Para combustible Para llegar a lugares Que donde no tengo Acceso a llegar ¿Entiendes? No porque Realmente Yo no soy millonaria Yo no soy millonaria Soy una persona Trabajadora Luchadora Que tengo beneficios De mi propio trabajo Incluso Hasta mis hijos Que no están en esto Y me dicen Mami ¿Tú estás segura? Sí mis hijos Siempre lo he hecho De espalda Ahora lo voy a hacer De frente Con ayuda de ustedes Con ayuda de mi pueblo Y sobre todo Y lo más importante Con la ayuda de Dios Pues mire Ya te voy a contar Con esa licenciada Ya sus palabras La tienen totalmente convencida Amén Entonces Entonces Hablemos entonces De usted llegar Una de sus propuestas ¿Cuál sería? La primera propuesta Que usted Sometería En la Cámara de Diputados Al momento de usted llegar Y ganar la diputación ¿Qué sería lo primero? Wow Lo primero Ayudar a nuestros niños Que necesitan Tanta ayuda Para un buen seguro médico ¿Cuántos niños Tienen enfermedades De glaucoma En los ojos? Tienen muchas enfermedades Nuestro niño Y no cubre Un seguro social Seguro Seguro Se nasa Solamente cubre Ciertos costos Ciertos límites Pero necesitamos Un seguro Sin límites Para nuestros niños Para nuestros ancianos Que también sufren De muchas enfermedades Y nada más Están limitados Hasta un punto De nuestro seguro social Habiendo recursos Donde podemos Ampliar nuestro seguro De beneficio De seguro De salud En esa propuesta Que usted menciona ¿A esta Quizás Ha llevado a cabo Usted algún estudio Con relación A la cobertura De los seguros Y eso Para usted Saber ¿Cuál es la proporción Hasta la que cubre? ¿Cuál es la proporción Que entonces usted Que usted indica Que se esforzaría En que puedan cubrir? Ha investigado Ha hecho Una investigación De fondo Sí He hecho Una investigación A fondo Y vivido También personalmente Hace un año Y tres meses Murió mi madre De cáncer Y lamentablemente Si no hubiera sido Por mis hermanos Por mis cercanos Familiares Hubiéramos tenido Mira Pasamos Muchas carencias Gracias Señor Como tuvimos Una familia unida Pues Pudimos cubrir Esos recursos Que nuestra madre En su lecho De su enfermedad No No tuvimos el alcance De llegar Y también A no tener Los suficientes recursos Económicos Tuvimos que Agarrar De todo lo que pudimos Para poder sacar A nuestra madre En su En su estado De salud También en otros niños Cercanos De amistad de mía Incluyendo A una de De una persona A la cual quiero mucho Discúlpenme Es un niño De tres años Tiene Glaucoma en los ojos Y su madre Lucha Y me dice Manita Mira mi niño Llora Porque le duelen Los ojos Grita Se le tira Al piso Y hemos hecho Todas las diligencias A Santo Domingo A Santiago A la capital Su seguro Ya no tiene cobertura Para hacer otra operación Entonces Hay cosas que llegan Profundas Entonces ahí está La situación La cual Me llevó al punto Donde yo investigo Investigo Porque Si nuestro gobierno Está ahí Hay recursos Para nuestros niños Para nuestros ancianos Para cubrirle Porque nosotros Pagamos bastante impuesto ¿Por qué motivo Nuestra cobertura De salud Médica Nuestro seguro Senasa No cubre Donde hay tantos recursos Para que eso pueda Seguir Y poder seguir Apoyando A esos niños Y a esas personas Enfermas Con sus medicamentos Con sus pastillas Hay personas Envejecientes Que sufren Porque no tienen Dinero Para comprar Sus pastillas De su presión alta Porque el seguro Senasa No le cubre Es un seguro Donde nosotros Tenemos todo el derecho De tenerlo Con una cobertura Inlimitada Porque tenemos recursos En nuestro país Para poder Tener un seguro Con beneficio Para nuestra gente Y para nuestros niños Wow, que bien Mire Escucharla Por eso le dije ahorita Que cuando la vi Que usted me parece Una señora Una persona muy Muy seria Se le nota Por encima de la ropa Y me preocupa Que esté en la política Porque lamentable Si, no es relajando Voy a luchar Si, si No, lo que pasa No es que usted quiera Es que dentro se daña Yo no sé Que es lo que pasa dentro Que la gente se daña Si no, que usted no quiera Yo lo estoy diciendo Porque yo he trabajado Campañas políticas Con personas Que en un punto de vista Fueron serios Y no sé Cuando se montan En la silla Si me hubiese querido dañar Ya lo hubiera hecho Déjame decirte Que todavía Ya estando en casa Mi teléfono Yo lo tengo En mi tarjeta Y es regalado Me han llamado En diferentes partidos Óigame Usted debe de estar Con nosotros Usted sabe Una mujer seria Usted tiene gente Usted está llamando gente Nos está preocupando Quisbe Reynoso Nosotros la queremos Para acá Mira, le vamos a ofrecer Esto, esto y esto Y yo no Gracias Que bueno Yo sigo en mi partido Me siento orgullosa De mi partido Y voy a seguir adelante El propósito De Quisbe estar aquí Es para ayudar A mi gente Y a mi pueblo Y mi pueblo Si quiere Quisbe Reynoso Va a estar ahí Peleando y luchando Por ello Y por su gente Que bueno El equipo Que usted conforma Para llevar Este próximo 19 A la gente A votar Con cuant Que cantidad De personas Ustedes cuentan Para movilizar A esas personas Que vayan a los diferentes Centros electorales A tirar ese voto Por usted Bueno Radame Que está más calificado Para darte esa respuesta Que está bien preparado Para eso Mira Josías Yo me emociono mucho Cuando te escucho Y cuando yo Yo tenía deseo De venir a esta plataforma Porque se ha enfocado En el que usted es serio Entonces aquí El único que no es serio Soy yo Es usted Mira la política Es lo más lindo Que existe como ciencia Si De hecho Si tú lees el libro La república Te vas a dar cuenta Por qué grandes filósofos Escribieron un libro Con tanto Con tanto Con tanto Ciencia Y tanta vocación De servicio De trabajo Ahora de que el hombre Se desplace En una dirección Contraria A lo que son Las ciencias políticas Ya debe ser juzgado Por lo que tú Comenzaste hablando Por una Por una justicia Independiente No como la justicia Independiente Que tenemos nosotros En comillas Y Hablando Volviendo al tema De La movilización De nuestros votantes Nosotros aprendimos Una gran lección En el conflicto pasado En febrero Porque no pudimos Tener las personas Que no volvieran La gente En masa Ni tampoco Podimos tener Las personas Que velaran Por el voto Del BIS Y de juntos Podemos Entonces ¿Cuál es la lección Aprendida? De que si yo te dejo Solo con poder Y dinero Y no tengo Alguien Que pueda defender Ese voto Tú vas a hacer Con mi voto Lo que tú quieras ¿Entiendes Lo que quiero decir? Sí, sí, claro Entonces Josia Mira Nosotros tenemos Las herramientas A mano ya Tenemos el transporte Acordado ya Tenemos Vehículos Y también motores A favor Del BIS Tenemos Que viene en camino Ya Lo que es La gestión económica Para que ese dinerito Este ahí Para uno poder resolverle A nuestros votantes Pero también Tenemos otra gente Que van a estar Dentro del recinto Y fuera del recinto Porque fue como yo le dije El otro día A nuestros Contendientes Ustedes ya no van a estar Solos Bájense de ese caballo Que el BIS aprendió El BIS aprendió De que A veces Creer en la seriedad Lo que tú has dicho La seriedad de los políticos Un país Un gobierno Como este Va a aplastar A todo el mundo Por mantenerse en el poder Pero El compromiso del BIS Ahora No ha llevado A no solo Prepararnos Con la cantidad De personas Para trabajar Dentro y fuera De los recintos Y transportar a la gente Sino también Buscar los recursos Económicos Para poder soportar Ese día Desde la madrugada Hasta que terminen Los conteos De los votos Porque nuestro compromiso Es sumar El número Que te decía Como dice la Biblia No te preocupes Por los pequeños Que aunque pequeños Haya sido tu comienzo Grande será tu postre O sea Nosotros lo que estamos Es arrastrando A todos esos votantes De esos partidos pequeños Que tú decías Que sería bueno Que desaparecieran Pero no pueden desaparecer Porque son las raíces Del árbol Político Y si quitamos Las raíces Del árbol político Entonces el árbol ¿Cómo va a sostenerse? No lo que pasa es Que los partidos pequeños Así como lo dije Y lo vuelvo Y lo detengo Lo que pasa es Que solamente Se está pensando En un presupuesto Para ese tipo de partidos Porque al final Al final Viene el grandote Y dice Toma lo tuyo Y ven para acá Entonces Lo que se está pasando Es que recursos De nosotros Los que vivimos Pagando impuestos Y todas las cosas Al final Lo están acabando Con nosotros Mira 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 José Tú hablas De impuestos Y esa es La mejor forma De utilizar Los impuestos Que a través Los partidos pequeños Porque si tú Te dieras cuenta Y despertaras Y vieras Con claridad Sin cortina De lo que hacen Con nuestro dinero Tú te espantaras Y te muras del país Porque donde están Esos 40 mil millones De dólares Que se cogieron Prestados Para ayudar A este pueblo Falacias Mentiras Engaños Donde Una libra de arroz ¿Cuánto cuesta? 44 y 45 pesos Un plátano 35 pesos 30 pesos El más barato Una ñícara Como todo el mundo Lo conoce Vale 20 pesos Entonces Cuando tú vas a comprar Una libra de pollo ¿Cuándo te cuesta? O sea Ya tú no puedes contar Con darle comida A tu familia Con 500 pesos Con un presupuesto De 40 mil millones De pesos De dólares Que si tú lo multiplicas A la tasa actual Que está a 60 y algo Y lo divides Entre 13 millones Dominicanos ¿Cuántos millones Le toca a cada dominicano? Ok Entonces El partido BIS Está apoyando A Leonel Fernández En la presidencia Tenemos que apoyar Al que mejor Lo sabe hacer Ok Porque en un momento Tan difícil Tenemos que traer Un mago Ok Para poder regenerar Y activar Esta economía Porque aunque usted vea Lo que usted está viendo Hay mucho sufrimiento En el pueblo Hay gente que aquí Come una besa al día Está pasando algo Hay gente que aquí Con un sueldito De 20 mil pesos Que paga un apartamento Que quisiera tener Un sueldito Pero es un sueño Que quisiera tener Un muchacho estudiando Un buen colegio Pero es un sueño Porque paga 8 mil pesos De apartamento La comida Y el seguro Y tiene que tener Muchachos En una escuela pública En contra de su voluntad No porque quiere Con una Con una educación Totalmente aberrante Totalmente en contra De lo que es la educación Ok Enbruteciéndote El muchacho Quiero también Alegar algo Referente a eso Es real Que nuestro pueblo Está pasando hambre Hay cuantas tierras En nuestro país Y están Usando Las terratenientes Cuantas tierras Hay Que muchos campesinos Quieren trabajar Para ponerse Para ponerse a producir Para no mandar A sus hijos A la ciudad A pasar necesidades A pasar trabajo Donde hay tierra Para trabajar Para sembrar Dios mío Y cada día La vida se está poniendo Más costosa Más difícil La gente está pasando Hambre El campesino Quiere trabajar Quiere sembrar Y no hay ayuda El gobierno No está ayudando A nuestros campesinos Para que siembren Para que nuestro país Produzca Porque nuestro país Tiene tierra buena Para producir Para que nuestro pueblo Pueda comer Y no tenga que estar Mendigando Y pasando hambre Cuantas personas Nos están transportando De diferentes pueblos A nuestras ciudades Donde tienen suficiente Tierra para sembrar Para poder sobrevivir Y no estamos Haciendo nada Muy bien Veo que Si Se ha hablado mucho Del tema de la comida La canasta familiar Pero que plan Tienen ustedes Como partido El tema de la delincuencia En República Dominicana Ese es un tema Muy importante Que Ha venido trascendiendo Desde hace varios Varios periodos Si Porque la delincuencia Es el resultado De una mala Y deficiente Educación Y repartición De los bienes Y riquezas Del país Si le damos A nuestros jóvenes Una educación Donde ellos puedan Aprender a planificar Su vida Donde ellos puedan Aprender a ser Emprendedores Donde ellos puedan Tener Tener Consejeros Que le digan Cómo administrar Cada peso Y dónde ponerlo Y cómo multiplicarlo Que venga Que venga De este Nuestra Escuelas Este país Fuera un Dubái Pero Hay intereses Oscuros Que saben Que si yo Mantengo Un país Dividido Bruto Y pobre Aplicando La filosofía De la gallina Sin pluma Si yo te agarro Una gallina Te le quito Todas las plumas Te le saco Las uñas Para que no Puedes calvar Y te le matrato El pico Entonces esa gallina Cuando yo agarre Un poquito de maíz En mis manos Me seguirá Donde yo diga No por Por voluntad propia Sino por Su Sobrevivencia Ok Y esa fue la pregunta Que tú me hiciste ahorita Te la quiero contestar ¿Por qué tantas personas Migran? Porque tienen Aplicada encima de ellos Esa filosofía Y se ven perdidos Y dicen Bueno Si no me voy con este Que me está ofreciendo Un millón Dos millones Tres millones Cinco millones No veo esperanza Porque son personas Sin esperanza Debo agarrar Lo que está adelante Porque ellos mismos No creen en ellos Ni tampoco creen En sus proyectos Ok Pero el BIS Es diferente El BIS no se vende El BIS sabe Hacia donde vamos Y lo que queremos Para este pueblo Pues mire Ese hombre que está sentado ahí Estaba a la espera De un partido Así Con seriedad Entonces Antes de usted Irse de aquí Entonces Póngase de acuerdo Con él Para finalizar Un mensaje Final A esa población Que No quiere ir a votar Que dice Yo no No voy a votar ¿Para qué? Entonces Dele un mensaje A ellos ¿Por qué ellos Este próximo 19 Tienen que ir a la urna A votar? Y le aconsejo A todos Todos mis dominicanos Incluyendo A mi Pueblo Puerto Plateño Y a los demás Y a los demás Aleñados Que salgan a votar Este 19 de mayo Que salgan a votar Porque necesitamos Un cambio En este país No es necesario Que se lleven De Todos los que dicen Que este bueno Que este mejor Todos somos iguales Que toditos dicen Lo mismo Que prometen Y prometen Y se olvidan De nosotros Confíen en Dios Primero que nada Y háganlo A conciencia Y corazón Salgan a votar Por el cambio De su país Para lo mejor De nuestra gente Por nuestros Envejecientes Por nuestros niños Que necesitan Que cada día Se haga Algo mejor Por nuestro país Salgan a votar Porque el voto De ustedes Es importante Si no votan No podemos hacer Nada por nuestro país Para el beneficio De nuestro pueblo Voten Y sobre todo Voten en la casilla Número 3 Por la boleta Número 9 Por Quisbe Reynoso Por su próxima diputada Para yo trabajar Por ustedes Ya lo bien Ya lo dijo Vamos con una pregunta Que tenemos siempre Aquí Esta se llama La pregunta flash Se llaman esta Para ti Presidente de la república Quien va a ser Leónel Fernández Indiscutiblemente Ok Senador o senadora De Puerto Plata Walter Musa Indiscutiblemente Cinco diputados Que tu entiendes Que van a ganar Bueno mira Esa pregunta flash De los cinco diputados Es algo que La contienda Del momento Está bien reñida Está vencida Pero para ti Para ti Obviate lo demás Cinco Cinco Si yo te doy cinco Me voy a parcializar No 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 espérate Lo que pasa Espérate 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 Que tu entiendes Cinco diputados Que para Radamés Van a ganar Este próximo Diecinueve De mayo Esa pregunta Yo la voy a obviar Porque es una pregunta flash Que yo no voy a A lanzar A darte esa respuesta Por cuanto Este sistema político Que se está aplicando Ahora mismo Está muy agresivo En lo que es Las negociaciones Económicas Entre personas Y por eso A veces tuve uno Que está allá arriba Y los pueden destronar Ok perfecto Vamos a bajarla Si las elecciones fueran hoy Dame cinco diputados Que tu entiendes Que al día de hoy Ahora mismo Es la misma respuesta Yo no voy a tomar Esa respuesta Para dártela Al aire Cuando yo sé Lo que puede pasar De ahora para ahorita Lo que yo si les recomiendo A todos los contrincantes Es que se enfoquen En su voto Que se enfoquen En su visión Y que tengan en cuenta Que por cada palabra Hablada Y por cada promesa Hecha Y por cada acción Hay un juicio En el cielo Que se va a llevar a cabo Ok Antes de finalizar Ya que ya tenemos Unos minutos Por encima Pero el gerente De este asunto No puede dar estos minutos Adicionales ¿Crees tú Porque han hablado Que Abinader Gana con un 70% Pero vimos unas encuestas Pero vimos unas encuestas En Estados Unidos Que Unas encuestas Presenciales En vivo Donde las cosas Se acercaron ¿Qué tú piensas De ese supuesto 70% Y de lo que va a pasar En mayo Conforme a tu criterio? Esa si tú la puedes contestar Esa yo creo que tú la puedes contestar Ahí vamos Ahora yo vengo Con la pregunta Del Perco Spin ¿Piensas tú Que habrá un ser humano En este país Que puede ganar Con un 70% Desde Baez Desde la historia De Baez El único presidente Que pudo sacar Un 61.5% Haciendo una llamada De favor Fue el expresidente Del PLD Danilo Medina Que nos llamaba 3, 4 y 5 veces Y hizo una programación Neurolingüística En nuestra mente Que nos indujo De alguna manera Y también lo hizo bien En su momento Pero esta gente Está incluso Esta gente Está incluso comprando Meios Haciendo de todo Para eso Pero esta gente Esta gente Por más medios Que compren No tienen No tienen Atención a esto Pueblo No tienen Capacidad gerencial Para llevar Los bienes De este pueblo Hacia adelante Y el hecho está En que muéstrame 5 obras Hechas por este gobierno En Puerto Plata Muéstrame 7 cosas buenas De este gobierno Que tú puedes decir Con orgullo Mi gobierno Y muéstrame Una gestión seria Que no haya sido A favor de los ricos Que no haya sido A favor de los pudientes Los invisibles De la sociedad Que somos nosotros De abajo Yo le he puesto Los invisibles Porque solo nos queda Ladrar por un hueso A ver si alguien Se apena Y nos tira un hueso 150 mil viviendas Cuando se entregaron En Puerto Plata Entonces tú entiendes Que no tienen Un 70% Es imposible Yo tomo así ¿Cuál es el número? ¿Cuántas veces Es lo que yo quiero? ¿El número? ¿Cuántas veces El número está entre 45.5% 45.5% Y atención Es decir Que hay segunda vuelta Hay segunda vuelta 100% Y atención aquí Que es lo más importante El querer programar Neurolinguísticamente El cerebro dominicano Ya eso pasó de moda Ya el pueblo dominicano Tiene eso Tú podrás comprarlo Si lo compras bien Y hay muchos Que te van a coger Los chelitos Y van a botar contra ti Incluso Hay perremeístas Que odian este gobierno Porque ellos Están bien Pero no le alcanza Para el mes Lo que le llega Y otra cosa Licenciada Y Josías Gómez Muchacho admirado Por mí Quiero decir Sí Porque muchachito duro Le gusta tirar Le gusta tirar Tirar la cabeza Y es bueno Lo bueno es Josías Que un 70% Escucha esto Es imposible Es imposible Con un Con un problema económico Con una devaluación económica Con una reforma fiscal Y atención pueblo Si Abinader Por desgracia Gana Este pueblo Se arrepentía Hasta los huesos Porque la reforma fiscal Que viene en camino Para poder pagar Todos estos Empréstitos internacionales Que no se han invertido En el pueblo Que se han invertido Para comprar Funcionarios Y se han invertido Para otras cosas Que en vez de Inyectar dinero Para los hospitales Vienen que estar Inyectando dinero A grandes entidades Privadas De clínicas Tanto de Higüey Tanto de Bávaro Como de Santiago Como de Santo Domingo Es una locura Entonces solamente El profesor Resuelve esto Entonces Solamente Un mago El mago En economía ¿Y qué es la palabra Mago? Alguien con mayor capacidad Que los demás Y conocimiento vasto Para poder Conjugar La situación actual Con la que el pueblo Se merece Y buscar los mecanismos Para lograrlo Y lograrlo bien Sí por Abel Martínez Y esa persona Abel Martínez Abel Martínez Es un Es un gran muchacho Ajá Que ha hecho Que ha hecho Que ha hecho Claro Es un jovencito Que ha hecho Un gran trabajo En Santiago Sí Pero ojo Ojo aquí Como Síndico Lo ha hecho bien En Santiago Como síndico Y él dice Y él dice Que el que cambia Una ciudad Cambia un país Eso es filosofía Ajá Y de qué fue aprendida Naturalmente Ahora 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 Vamos a ver Si llega Si él llegando al poder Lo hace Ahora Lo que yo sé Que con él Unido a nosotros Sí puede suceder Eso es una cosa Y la otra es De que cuando este gobierno Llegó al poder Ellos dijeron El estado más grande Que creemos Porque no estaban preparados Y si tú vienes como presidente De un país Y administrador de un país Y tú ya has hundido Las tres empresas de tu papá ¿Podrás tú sacar a flote De un país? Pues es un mensaje final Un mensaje final A la gente tuya Que te está viendo Que siempre te quiere mucho Y que te apoya Siempre un mensaje para ellos A mi gente A mi gente Sí porque el otro día Se la llevaron Sí A propósito Los PRM Sí nos llevaron la luz A este pueblo Portoplateño Y al pueblo de Nueva York Porque este programa Hemos visto fuera del país Y a todo A todas las personas Que pueden escuchar Esta plataforma Le voy a pedir Increícidamente Que hagan un análisis Se paren frente al espejo Y se miren bien Y miren a su alrededor Y miren el beneficio Que han recibido De este gobierno Y digan Esto es lo que yo me merezco Por cuatro años más Esta reforma fiscal Que viene Que la roba Está a 60 pesos Posiblemente O a 50 pesos ¿Es lo que yo me merezco En un país arrocero? En un país platanero? ¿Es lo que yo me merezco Comprar un pollo Que yo pueda Darle pollo A mi familia Una o dos veces a la semana? Una libra De habichuela A 90 pesos ¿Esto es lo que yo me merezco? Como dominicano No Por eso Es tiempo de bajar Todas las banderas Políticas E ir detrás Del rescate de la comuna Y del rescate De nuestra gente Y por eso Se le pide Que este Este es un bello Tempranito en la mañana Ese voto patriótico Ese voto Por tu hijo Por tu mujer Por tu familia Por tus proyectos Por tus deseos Por tus sueños Debe ser En castigo A quien no ha hundido Y ha devolvado Otra moneda Y no ha potocor Toda esta lucha La opción Es Leonel Fernández Reina Como presidente De la república Y el BIS Como aliado Para llevar Y regir El destino De un país Tan rico Y de tan buena gente Como lo que tenemos Dios le bendiga Dios le guarde Y que la bendición De Dios Aclare nuestra mente Y nos ayude a ver Cual es nuestra mejor opción Bien, gracias por haber Estado con nosotros Esto fue el debate Radio Show Nos vemos en una próxima entrega Regresa el evento Que hizo historia En dos mil veintidós En este dos mil veinticuatro Vuelve Epicentro Dios Lo volverá a hacer Muy pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, en el día de hoy Hemos tenido una jornada De siembra de árboles Junto a todos los compañeros De Cefas, Cervis y Coyes Y hemos estado Y hemos estado A pesar de la lluvia Y otro Y otro ¿Verdad? Que siempre le gusta mojarse Pero gracias a Dios Hemos sembrado Aquí en la zona de Luperón Más de cien árboles Que van a aportar Como dice nuestro logo Ahí Un árbol Por la vida En farmacia ya se ve Lo primero es servirte Después es brindarte la mejor calidad En todos los productos farmacéuticos Medicamentos originales Con la mejor calidad Visítanos en la calle cinco Número catorce Los Bordas Puerto Plata República Dominicana Servicio a domicilio Llamando al ocho dos nueve Dos cincuenta y tres Cero cero setenta y cuatro Y al ocho dos nueve Ocho sesenta y cuatro Nueve tres veinticinco Laboramos de lunes a sábado De siete treinta de la mañana A nueve de la noche Los domingos y días feriados De siete treinta de la mañana A ocho de la noche Farmacia ya se ve Somos calidad y seguridad En nuestros servicios El debate Radio Show